Un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que tienen los tres lados iguales. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Por qué? Sí, sí, cada ángulo mide 60, eso está bien. Vamos a poner que mide cada lado... ¿Te va? ¿Vete? Cada lado mide 20, por ejemplo. Y te piden cuál es el área. ¿Cómo calculo yo el área de eso? Si yo la base la tengo, pero la altura no la tengo. La voy a dibujar, a ver si se me ocurre el argumento de la dibujo. ¡Uy! Pero sí, esto es un triángulo rectángulo, ¿no? ¡Uy! Y tengo aquí un cateto. Bueno, un cateto tengo yo más de uno. Yo mismo, vamos, no hablo de nadie. Entonces, si yo me cojo este triangulito, la mitad, tengo la hipotenusa y un cateto, y puedo calcular el otro cateto que le voy a llamar B. ¿Y ahora qué pongo? Alba, habla. ¿Qué pongo? Imagínate que soy tonto. No te imaginas mucho. Venga, ¿qué pongo? ¿Cómo? El teorema de Pitágora es hipotenusa que el letro le pone ahí. ¿Y a este? ¿Qué letra le ponéis? ¿Qué letra le ponéis? ¿Qué letra le ponéis? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿No le ponéis letra? ¿No le ponéis letra? Pero a este le tengo que poner una letra por lo menos. ¿B más 10 es igual a 20? No. ¿Sería E? No. Dímelo bien. ¿B más 10 al cuadrado? No. ¿B más menos? No. ¿D al cuadrado? ¿D al cuadrado? Vamos bien. ¿Tú ves esto, Alba? Un cateto. Los catetos son los lados que tocan el ángulo recto. Estos dos. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, tiene que ser la hipotenusa, que es el que está enfrente, Alba mírame, enfrente al cuadrado. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago? Ahora sería, eh, ser la hipotenusa del 100, al otro lado recto. ¿Qué iba a decir del este? Yo te he cruzado el 70. Yo ya se lo he dicho hoy. Se dice, ¿qué has conmigo? Mercedes tiene una cama arriba. Esto está guay para dar clases. ¿Me puedo dar a la gente? ¿Y cuando está borraso, qué eres? Yo vuelvo a raso. Hip, 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 hipster. Yo vuelvo a raso. Jum, jum. Menos más. Lleva toda la hora relatando. Preocupado, preocupado. ¿Y yo? ¿Uno saluda tú o qué? ¿A que te saco tarea? 100 folios de tarea te voy a sacar. Muy pa' dentro. Noelia, deja eso ahora mismo. Por favor. Noelia, deja eso. Tú verás lo otro. Tú verás lo otro. Tú verás lo otro que también se va a dar. Noelia, ¿te ha hecho daño? Yo no sé, la verdad. Yo es que me lo pongo para reforzar a esto de esto. Hombre, cuando me vista de Batman, si viene un malo lo hago así. Me lo pongo entre las piernas y le hago... Y le parto el cuello. Y le parto el cuello. Y le parto el cuello. Alba, te veo regulera. Así que te voy a...